El equipo de los Estados Unidos y poniendo en aprietos con este gol al equipo mexicano Recuerde que el próximo viernes por Telefutura también desde Arizona Entre Uxon, Rocky Juárez frente a Emanuel Lucero Viernes 9 por Telefutura a las 8, 7 centro Segmento del partido por cortesía de Nextel Solo Sprint Poder en tus manos Qué goza le acaban de poner al equipo mexicano O sea, como que no pensaban, estamos dominando Tenemos control de pelota, lo decía Rafa Márquez, estamos ahí, tenemos llegada Estamos teniendo cocción de la pelota Y aquí le madrugan, un cabezazo excelente, insisto, el de Conrad Y 1-0 y el marcador en contra Y ahora sí hay que mostrar ese temple, esa inteligencia Entiendo que no hay un conjunto todavía, pero hay que resolver el problema Y en pelota detenida, Fernando Como ha sido la última característica de los duelos México-Estados Unidos Acuérdate en el Azteca, uno de los últimos goles que anotó México-Estados Unidos Que le ha anotado tan solo tres Fue de Jared Borghetti de cabeza en táctica fija Y otro detalle, Olbright está fallando mucho por la derecha Tal parece que la entrada de Guardado lo llegó a presionar No, es que se cansa, lo mismo le estaba pasando en el Mundial del 2002 A Claudio Reina con Ramón Morales Hasta que viene aquel cambio que siempre se fue equivocado De Javier Aguirre Ahora le ponen primero a Ramón Morales Y luego a Andrés Guardado Pues también den un poco de aire, parece decir Luis Álvaro ahí Es cierto y lo otro Pablo, cuando vemos que el Bofo se queda en Chivas Nos tiene acostumbrado a venir a echar la mano al equipo Cuando van a marcar en tiro de esquina en contra Hoy se queda, Borghetti viene Y justo el que lo había marcado, le hace el gol Estamos en vivo a través de Univision Se viene guardado Pisa el área con la zurra a la diagonal Nadie para cerrar la pinza Osorio pierna derecha, servicio a baja altura La venía buscando el Kikín Fonseca Se va a acomodar en el fondo Carlos Alcido Prolongación de cabeza, recepción de Guardado Se quiere quitar la marca, puntea la pelota La divide entre Ricardo Clark y este que es Pabel Pardo El balón que le queda atrás a Rafael Márquez Álvarez El de los zapatos rojos, jugando con Osorio Allá va Ricardo, por la derecha Ya se encontró con Adolfo Se resbaló Es parte del problema de la cancha Se lo habíamos mencionado, Pablo O sea, el Bofo la está sintiendo Está adaptando apenas Intenta hacer el impulso para ir por ella Y se resbala Pero nuevamente Guardado Ya está haciendo ruido por la banda izquierda A fondo, qué pelota pone tan peligrosa ahí Al centro Para que alguien la empujara Llegó tarde, Borghetti Llegó antes en realidad Y la pelota se le queda atrás Llegó temprano, tiene razón Se le pasó Se la perdió Este fue más puntual Qué novia fea La pelota quedó a la deriva La viene controlando Rafael Del Marcos Opa, a ver La gente empieza a responder En el estadio En favor del equipo mexicano Cuando estos van perdiendo Sí, es lo que esperaban O sea, insisto Que estos son tres de a todos No estaban en el script Muy bien Aprovechan el balón parado Del equipo norteamericano Y veremos cómo reacciona Lo primero es calma Orden Seguir buscando Ya por lo menos Nos dio que tiene señal de vida Guardado por la izquierda Oye, Pablo Un detalle curioso Hay tanta gente en la cancha Por la expectación del partido Que no encontraba Ejea donde estaban calentando Los de México Y ha mandado a traer A Omar Bravo Están detrás de la portería De Jaguar Sí, como también Hay mucha prensa fotográfica Ay, durísimo el golpe Ahí junto a ti, Fernando Sí, se ha pegado muy fuerte Aquí Chris Albright Ahí la pierna izquierda Se ha llevado Un verdadero sentón Está muy resbaloso Casi se me va Y es zancadilla Aquí de Chris Albright Mire, no quiero pensar Que soy estricto O que después de ahogado El niño Tapamos el pozo Pero hay que tener cuidado Con eso, ¿eh? Claro Como no, ya lo habíamos mencionado Mientras dos le vayan a dar Por ahí a Fernando Nuestro compañero No lo vayan a lesionar Pero sí, es Ya vemos por ahí En el Azteca ¿Cómo va? Es muy resbaloso Los zapatos No te permiten detenerte Por la velocidad Que lleva el jugador Y puedes llevarte Un golpe en serio Que te pueda lesionar En realidad son láminas De fibra de vidrio Y tomando en cuenta La suela De los zapatos de fútbol Se va a torrado Se... Prácticamente Es como una pista de hielo Además de que no Que pueda la integridad De los jugadores Va a dar Don Donovan Lo va a barrer torrado No Fíjate que es muy inteligente Lo de Gerardo Se va a ganar El cartón amarillo Pero si lo barre A lo mejor Le hubiera ido peor Porque era tal vez El último hombre Solamente lo recarga La falta puede ser la misma Pero menos grave Ahora yo pienso Que alcanzaba A llegar a la pelota O sea Vemos que ya le ganó El frente A Donovan Le tira el El codazo De costado Lo carga Cuando ya había llegado O sea lo difícil En esa jugada rápida Es que alcanza a llegar Torrado lo tiene Mete el El cuerpo mal hecho Y le cuesta Una jugada muy peligrosa Al equipo mexicano Porque por ahí Porque por ahí A pelota detenida Ya pidieron Vía libre Dos Uno es Landon Bonovan El otro es Bobby Combi Hugo con corbata roja Pablo Gerardo Torrado El que va a salir Fernando Si lo había mencionado Nada más que no me escucharon Ahí ante todo Esta llegada de Estados Unidos Se va Torrado No lo que pasa Es que lo dijiste Justo en el momento Que te fue a atropellar Allá Chris Lo tengo bien medido Claro ¿No te amonestaron a ti? No, todavía no Porque no me barrí Sobre Allbright Cinco en la barrera Atentos Baldo Márquez va al primer palo Le pega Landon abajo Y la pelota la rechazó Me parece que el propio Rolf Era el hombre de Estados Unidos Que estaba por ahí metido Y México sacando agua del pose Ya está en zona del traslado Marco en el número 22 La pelota La viene cazando Osorio Sigue dentro del terreno de juego El partido continúa con normalidad Cuando no sé si alcanzó A amonestar a Rafa Cuando viene a reclamarse A Torrado Seguro que lo muestra La tarjeta por segunda ocasión Cuando no sé si Fernando Nos puede ayudar Ya lo confirmamos Un poquito más adelante Con Fernando Y con el cuarto oficial El señor Silvio Petres Estaban amonestados De primer tiempo Boros tenis al sido Nada más Guardado Gran recepción Va a encarar Va a sacar El día de fondo El servicio Al segundo palo Borgetti de cabeza La deja atrás El Kiki Le pegó de pierna derecha Donde venía la cobertura Venía cerrando Carlos Boca Negra Y lo que parecía gol Que era en tiro de esquina Le quiere meter Tanta fuerza Tantas ganas El Kiki Para aprovechar la pelota Le pica un poquito Le pega mal Y bueno Le genera un tiro de esquina A favor del equipo mexicano Pero eso de ese O del Kiki En esta ocasión Lo pierde Fernando el cambio Ahí está el cambio De parte del equipo De México Entra con el 22 Bravo Y ya calienta Eddie Johnson Por parte de Estados Unidos Y se va a rol Del terreno de juego Será el cambio De Estados Unidos Ya está listo Johnson Por ahora Bravo Entró y se fue dorado Viene el coro De Pabel Pardo A buena altura Salta Omar Que no puede conectar Con la cabeza La viene buscando Golfo Bautista Por el sector de la izquierda En ese callejón Afina la puntería Saca el servicio De la pelota Que rebota en Clint Dempsey Barre bien el gozo Pero no se puede quedar Con el balón Ahuecando el pecho Gonzalo Pineda Entregando la pelota Para Rafa Márquez Que la pierde Sale Clint Dempsey La guarda un poquito Pablo Mastroeni La juega por el centro Y va Bobby Combi Que la perdió Aparece Osorio Jugando ahora Como si fuera el lateral De la izquierda Frena un poco Por el temor A resbalarse Y ahora se acomoda Pierna derecha Mete trazo largo Ahora el que aparece Por la derecha Es Andrés Guardado Quedaron invertidos Hoy los laterales Veremos si lo mantiene O fuera el mismo jugador Que nos llevó a hacer Esa permuta de posiciones Están circulando Ahí un cambio Están tratando de ajustar Hugo Pero insisto Pablo O sea La medida que pueda Ahora con este movimiento Va a dejar Va a sacrificar Un contención Con Omar Bravo Tiene un delantero La tiene Guardado La mete al área Se estorbaron Llegaba Fonseca Llegaba Bautista Los dos saltaron Y los dos estorbaron Las ganas Lo está perdiendo Los dos van con esa determinación A buscar la pelota Que no se hablan El Kiki ni el Bojo Los dos buscando la pelota Y ni uno ni otro Era una pelota Que parecía muy a modo Ojo con Osvaldo Sánchez Que va a levantar A Landon Donovan Le dice que para sí Que sigue la jugada Que no se pasa de listo Le dice Landon Que ni siquiera escuchó Y ahora Va a permitir el cambio Todavía no Porque la pelota está en juego Ahora sí Fernando Schwartz La paró la jugada Y Hugo Sánchez se molesta Y le hace las señas Ahí al árbitro Mauricio Navarro Que ya hubiera dejado Seguir la jugada Y luego hubiera hecho el cambio El cambio ya anunciado De Estados Unidos Se va Rolf Con el número 17 Y se viene a la cancha Johnson Con el número 9 Este es hombre por hombre Va a reforzar Va a tener un tipo Que es Johnson Rapidísimo El cabecea muy bien Va a picar al frente Aprovechando Ahora sí que Él va a la pelota Afina pierna derecha Servicio que es bien Rechazado por Mastroeni Dos que hacen pierna Dos que traen buen Fueye físico Buena respuesta Ganó el de Estados Unidos Sigue Mastroeni Que la deja atrás En Clint Dempsey Que levanta la cabeza Que ubica un compañero Va por el centro Este es Clark Prepara Apunta Juega con Donovan Se quiere quitar la marca De Guardado Que retrocedió Como 70 metros Hacer esta marcación Para esto y más Está listo Guardado Tiene esa cualidad Esa bendición De tener ese folle Para ir y venir Pablo pero Que movimiento tan interesante Manda en esta ocasión El técnico Badley Porque busca Contrarrestar O sea le está poniendo Un delantero más Fresco Con toda la fuerza Y la inteligencia Borgetti para Omar Que pise el área No se dio cuenta Borgetti Que la jugada Originalmente Estaba en buena posición Fernando Y se tarda un poquito Se tardó un poquito En soltarle Y que cierre de Olbright Yo no sé Si Olbright Va a poder terminar El partido Porque lo veo Totalmente agobiado Y agotado Y ahora que le mandaron A Guardado Y a Bravo Se multiplica Ahí en zona defensiva Va a venir el código Del tiro de esquina Están Guardado Y Pabel Pabel con la derecha Ya cobra Intento de remate La pelota sigue ahí La tiene Pineda Se acomoda la zurda No tenía mucho espacio Para tirar Si la tiene San Sigo También lo va a recombra Excelente